María sabías que tu hijo algún día andará sobre los mares María sabías que tu hijo algún día calmará las tempestades María sabías que tu hijo es aquel que ha venido a libertar ese niño que tú has dado a luz, luz tuya y del mundo será María sabías que tu hijo algún día le dará vista a los ciegos María sabías que tu hijo es aquel que en sus palabras trae fuego María sabías que tu niño en los cielos con los ángeles caminó Cuando besas su carita estás besando el rostro de Dios María sabías que tu hijo es aquel que no te ha venido a luz, luz tuya y del mundo será María sabías tu Y al Cordero alabará. María, ¿sabías que tu Hijo es el único gran Dios de las creaciones? María, ¿sabías que tu Hijo es aquel que reinará en todas las naciones? ¿Sabías que tu Hijo es del cielo el santo Cordero de Dios? Y ese niño que tú abrazas, Rey y Salvador, tú abrazas. Ese turmilón que arrullas es el gran yo soy. María, ¿sabías que tu Hijo es el único gran Dios de las creaciones? Sabías tú, sabías tú, Él es quien reina las naciones. Es Rey de ángeles, único Dios Él es. Tu Hijo algún día andará sobre los mares, sobre los mares.